Con el permiso de todos voy a cantar un corrido En Carolina del Norte miren lo que ha sucedido Allá llegó Carlos Gómez junto con Gabriel García Sin saber que en ese día la muerte los perseguía En la carga que llevaban la muerte se había escondido Pa' agarrar al Guiro Gómez en los Estados Unidos Buscando a José García Que les echara la mano Pa' repartir los paquetes a donde están los paisanos En una troca del año José García los paseaba Sin saber que en ese puente la muerte los esperaba Llegando al puente maldito su camión está borcado Ahí murieron los paisanos Gabriel José y hasta Carlos A Eusebio y Alejandro por radio comunicaron Quedando ellos muy tristes pues se querían como hermanos Música Avisaron a Lupita y los fueron a buscar Música Haciendo acá lo imposible para poderlo llevar Hasta Cucingos del Valle era su tierra natal Música Ya con esta se despide Eusebio y Alejandro Brindándole este corrido a sus queridos paisanos Música 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 Música